Hola amigos de Youtube, hoy les traigo como descargar Cinema 4D completo para PC, bueno comencemos, se van al link que dejare en la descripcion del video, una vez descargado les quedara un archivo zip, le dan click derecho extraer aqui, un vez extraido les quedara dos carpetas. Abre en la que dice, Cinema 4D, una vez abierta le dan click o ejecutar como administrador, el archivo Cinema 4D, hay dos aplicaciones, una para los que tengan 32 bits y otra para los de 64 bits. Luego les aparecerá una carpeta de registrarse les dejare el serial en la descripcion, tambien les pediran nombre, correo y ciudad, ustedes pueden poner la informacion falsa o real xd. Una vez registrado, ya tendran Cinema 4D completo y en español, ahora les monstraré para que es la otra carpeta. Les aparecerá dos carpetas y tres imágenes, las imágenes son la edicion de los skins de Minecraft. Abren la carpeta Steve, y cogen el ultimo archivo, lo arrastran hasta la carpeta Cinema 4D. Les abrirá otra carpeta, le dan click a Steve. Para poner su skin, seleccionan la imagen y se van abajo donde dice custom skin y buscan su skin. Bueno voy a dejar el video hasta aquí, espero que les funcione xd, recuerden suscribirse, denle me gusta, compartan, adiós.